Con el inicio del buen fin 2024, una de las temporadas de descuentos más esperadas por los mexicanos, la ciudadanía se prepara para acudir a las tiendas y aprovechar las promociones habilitadas en diversos establecimientos. Este evento comercial que tendrá lugar del 15 al 18 de noviembre promete una amplia variedad de ofertas, que abarcan desde electrónica y electrodomésticos hasta ropa y calzado, así como productos de uso cotidiano. Ante ello, la ciudadanía comparte sus impresiones para esta edición 2024. Pues yo en lo personal casi no acostumbro a comprar en estas fechas del buen fin, me gusta más comprar a fin de año o a principios de año, que es cuando se hace el cambio de año, pero pues no. Ah, bueno, mira, aproximadamente yo voy a gastar de 2 mil a 3 mil pesos, usualmente lo que compro son playeras, ropa, tenis, algo que me vaya a funcionar al día al día, tanto en el trabajo como a lo mejor una ocasión social. Trato de no gastar mucho, igual por lo mismo de que los buen fin son muy atractivos, hay muchísimas cosas que te quieres comprar, pero igual no está bien siempre pasarte de tus límites o de lo que tú ya tienes previsto. Pero la verdad yo lo veo como una muy buena opción, es una oportunidad para todas las personas que tienen ganas o unos gustos ahí culposos atorados y que pues por esas fechas se pueden dar la ocasión de a lo mejor permitirse comprar ese tipo de cosas. Pues está muy chido y pues solamente no gasten demasiado. De acuerdo con datos de la Cámara Nacional de Comercio, se espera un incremento del 15% en las ventas respecto al año pasado. Esto impulsado por una mayor confianza de los consumidores y una mejora en las ofertas promocionales por parte de los negocios participantes, por lo que con el fin de evitar fraudes se recomienda comparar precios con antelación, verificar los descuentos y comprar en establecimientos oficiales. El buen fin no solo representa una oportunidad para adquirir productos a precios competitivos, sino también un motor económico que beneficia a miles de negocios y genera empleo temporal en la región. Sin embargo, las organizaciones de consumidores invitan a la ciudadanía a realizar compras responsables, enfocándose en las necesidades reales y evitando gastos innecesarios. Para RT13, Juan Morca.